Solo en el cementerio de La Bermeja habíamos hecho 739 inhumaciones. La compra de un incinerador es una de las alternativas que está buscando el alcalde de San Salvador, Ernesto Meison, ante el aumento de las muertes sospechosas por COVID-19 y las enfermedades respiratorias. De acuerdo al Edil, los espacios en los cementerios municipales para hacer las inhumaciones están llegando al límite. Estamos buscando también otras alternativas en caso de que lleguemos a completar toda el área que tenemos disponible en el cementerio de La Bermeja para tener otras alternativas. Otra alternativa que estamos viendo es la compra de un incinerador para poder disponer mejor de los cuerpos de los fallecidos, dar esa alternativa también que requiere también menos espacio y que requiere también menos uso intensivo de personal, aunque sí es una inversión bastante grande. En cuanto a la inversión, desde que se inició la emergencia por el coronavirus, se han gastado alrededor de 7 millones de dólares. Nuevamente hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que analicen y reorienten los recursos para las municipalidades que se han visto más afectadas por esta pandemia. La situación es sumamente precaria, por eso es que hemos venido insistiendo en que sea una asignación justa de recursos a los municipios más golpeados y especialmente a San Salvador, que es por lejos del más golpeado, y no solo por la pandemia, sino también por la lluvia. Hasta este momento, pues la asignación injusta que hicieron en la Asamblea Legislativa con el criterio FODES nos daba apenas 14 dólares por habitante. Cuando hay municipios que tienen poca o nula afectación, que les han dado más de 700 dólares por habitante. Lo que nos ha ingresado ahorita no es ni 3 dólares por habitante. Nos ingresó 1.6 millones más o menos y les decía, solo directamente relacionado a la pandemia, hemos gastado más de 7. Hoy por hoy seguirán trabajando en campañas de desinfección en lugares que podrían representar un foco de contagio. No descartan tomar medidas para bajar la curva de contagios en la capital. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.